Borracho y de todo Aquí me ves borracho y perdido Porque no quisiste darme tu cariño La vida entera yo te la entregué Es cierto, muy cierto, no me la pediste Me la robaron tus ojos El caso está que ahí lo tienes No me castigues de frente Ojos que no ven, corazón que no siente ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si tienes todo, todo de mí Estoy con esta botella vacía Ya toda me la bebí Ni que no hubiera más La vida entera yo te la entregué Es cierto, muy cierto, no me la pediste Me la robaron tus ojos El caso está que ahí lo tienes No me castigues de frente Ojos que no ven, corazón que no siente ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si no dependo de mí Dependo de tus caprichos Ya no me hagas más sufrir ¿Qué más te puedo ofrecer, chiquitita? Si tienes todo, todo de mí Estoy con esta botella vacía Ni otra mira de ti Cuando me dejes de amar Se van a secar los meses Cuando me dejes de amar No brillarán las estrellas Cuando me dejes de amar Cuando me dejes de amar Las flores en mi marea Se van a poner muy tristes Se van a poner muy tristes Cuando me miren llorar Le pido a Dios Pero a Él solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Amarnos eternamente Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar El sol El sol El cielo Y la luna Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Cuando me dejes de amar Cuando me dejes de amar A Dios Pero a Él solamente Se van a morir conmigo Que nos dejes de amar Amarnos eternamente Amarnos eternamente Se van a morir conmigo Cuando me dejes de amar Quédate conmigo esta noche Te invito una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negre millar Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gane destapa la champaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Es aquel lucero que brilla en el cielo Es el que concebe los tres deseos Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y dijeras Sí Al buen lucero Y dale tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Saludos con mucho cariño Para todos aquellos que iniciaron Junto con nosotros Esto Y va por usted de raza Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos Amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Que conmigo estuvieras Y dijeras Sí Al buen lucero Y dale tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz No, por favor Andrage Gracias A ti Y La A A A A A S A Si La primera noche de mayo, soñé que estaba en tus brazos Y con tan ríente luna, me enamoré yo de ti Chaparrita de mi vida, ¿cuánto he sufrido por ti? Ya me cansé de las vueltas, ya la esperanza perdí En tu casa lo supieron, tu mamá lo malició Los hallaron platicando, sentamos juntos los dos Chaparrita de mi vida, presente tengo tu voz Me he perdido la esperanza de estar juntitos los dos Ay, 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 voy a dar un saludo para todos mis compas de Chovex y Marón La primera noche de mayo, soñé que estaba en tus brazos Y con tan brillante luna, me enamoré yo de ti Chaparrita de mi vida, ¿cuánto he sufrido por ti? Yo me cansé de las vueltas, ya la esperanza perdí En tu casa lo supieron, tu mamá lo malició Nos hallaron platicando, sentamos juntos los dos Chaparrita de mi vida, presente tengo tu voz Chaparrita de mi vida, presente tengo tu voz Chaparrita de mi vida, presente tengo tu voz Practice tengo tu voz Como te gusta presumir que no te duele, que no te importan, que yo me aleje de ti Que a ti te sobran muchos, muchos pretendientes y que muy fácil es olvidarte de mi Que a ti te vale que yo tome otro cariño, que tu iluscelos nunca van a existir Y que te ríes de quien quieres cuando quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir Dime de que presumes y te diré de que careces, pagarás con creces, todo por fingir Dime de que presumes y te diré de que careces, tu no te mereces, que te quieras ir Y a ti te vale que yo tome otro cariño, que en ti los celos nunca van a existir Y que te ríes de quien quieres cuando quieres, que tienes todo y no sabes de sufrir Dime de que presumes y te diré de que careces, pagarás con creces, todo por fingir Dime de que presumes y te diré de que careces, tu no te mereces, que te quieras ir Quieres mi como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa En el cielo, te canto Te amo, pero hoy Quiéreme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda en mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa En el cielo, te canto Te amo, te amo, pero hoy Las ansias que guarda en mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Y me ha oído que quieres llorar Y me ha oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad De felicidad Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de tu amor Me hace llorar Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Porque fuera que yo ando Y no puedo ya vivir sin tu calor Por las noches Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Cuando logro conseguir más soluciones Y una lágrida luz entre la oscuridad Y una lágrida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Ven, toma mi corazón Que lo tengo adorado De tanto padecer ¿Dónde te ha sido mujer? Chiquita Mi amor Mi amor Por las noches Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Cuando logro conseguir más soluciones Y una lágrida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quiero adorado Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adorado De tanto padecer Que lo tengo adorado No quiero adorado Y mi amor Que lo tengo adorado Y me ha sido mujer Tuve una gran depresión Por eso estaba muy triste Había una desilusión Me encontré una mujer bella Que llegó a revivir En mí una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella Que cuando a mí se me acerca Agita mi corazón Te quiero y te amo preciosa Por eso hoy vengo a decir Que aquí en mi humilde canción Ya tengo celos del viento Porque acaricio tu pelo Y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua Porque resbala en tu cuerpo Y hasta del mismo jabón Quisiera ser yo palmada Para saber lo que sueño Cuando duermes corazón La sabana que te abraza Está en fechón de tu cama También quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos Todos somos abusivos Porque hay derroche de amor Porque hay derroche de amor Las partes de nuestros cuerpos Llevaron era mentira Fue un sueño de tentación Ya tengo celos del viento Ya tengo celos del viento Porque acaricio tu pelo Y penetra en tu corazón Ya tengo celos del agua Porque resbala en tu cuerpo Y hasta del mismo jabón